Música Seguimos en nuestra casa acompañados de la profesora Yurmi Leal que nos trae todos los secretos, los tips y las técnicas que usted debe saber para trabajar con la técnica de la sublimación. Adelante profe, cuéntenos. Bueno, tenemos una impresión, esta es de la serie de los coquitos, que la podemos solicitar en nuestro kit de cumpleaños y fiestas. Claro, para que te venga todo de coquito. Todo de coquito. Ok, recortamos, lo primero que vamos a hacer es recortar. Tenemos ya nuestra pieza con el poliéster líquido, que es este que tenemos acá. Limpiamos nuestra tela, que no tenga ruguitas, que esté bien lisa. Y luego colocamos el spray. Dejamos secar. Colocamos nuestra impresión boca abajo. Y luego colocamos una hoja, llamada hoja protectora. Con nuestra plancha bien calientita, podemos graduarla. Usted debe conocer su plancha. Y vamos a comenzar a colocarle calor. ¿Qué vamos a pasar? La mayor cantidad de calor está en el centro. Por lo tanto, nosotros debemos pasar el centro por toda la imagen. Por ejemplo, poco a poco, en una superficie firme, semi-acolchada, algo que no se mueva, poco a poco vamos a ir haciéndole presión y ella se va a ir pasando a la tela. Es importante que debemos saber siempre que la impresión debe ser una buena impresión. En eso estoy. Debe verse nítida. Exacto. ¿Ok? Debe oler particularmente. Horrible. Disculpen que acote así de esa manera, pero esto, pero no importa. Eso quiere decir que es una buena impresión. Eso quiere decir que es una buena impresión porque si no tiene olor, por supuesto no se va a pasar rápidamente y no va a tener una nitidez. Dijo una chica el otro día, le digo, ¿y ese olor? Le digo, de la lámina, me parece que es uno. Sí, sí, es así, es así, me ha pasado, me ha pasado. Es que terminas con todo esto aquí. Sí, sí. Ay, cuando se transparenta la imagen que estamos felices. Ok, se pasa todo allí, la podemos ver, allí se ve, toda la imagen, debe estar toda la imagen pasada a la hoja. Ok. Eso es lo que nos dice hasta cuándo vamos a pasar calor. ¿Qué pasa cuando le pasamos demasiado calor? Mucho cuidado con eso porque se nos pasa hasta la otra, hasta la otra tela, hasta la tela de atrás. Acá podemos ver cómo queda completamente pasada y aquí podemos ver la flor. Muy bien, me encanta que tenga un color la lámina bajito y que cuando pase a la frenela se vea espectacular. Espectacular. Qué linda, profe. La podemos combinar con los coquitos. Ah, claro, puedes agarrar otro y lo completas ahí. Le podemos colocar aquí, le podemos colocar esta aquí o más arriba, como nosotros queramos. Ok, de las que te van quedando que son más pequeñas. Sí. Está bien. O para las medias. Sí. Hacemos la media de la misma serie. Ok, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer este falso flequillo. Ok, primero vamos a trabajar por partes. ¿Cómo vamos a hacer el flequillo? Siempre nos dicen. Es esto, sería lo escarchado que está acá. Lo escarchado. Compañeritos. Bien. Entonces, colocamos acá suficiente. Yo lo hago con un tenedor. Ah, bueno. En esta ocasión, por supuesto, lo vamos a hacer con el piquito de la... Pintura. De la pintura. Como unos flequillos, profe. Del bordado. Entonces, luego que colocamos suficiente, abundante, vamos a darle con el piquito de la... Sin miedo. Sin miedo. Dejando una estela. Ok. Lo pueden hacer con un tenedor, con un palito de altura. Aquí está quedando muy prolijo. Pero mientras más desordenado se vea, más bonito va a quedar. Está bien. Ok. Suficiente. Pero no se preocupe por eso. Le damos a Sergio que lo termine y ahí le queda desordenado. Desordenado. ¿Verdad? Claro, claro. Pobrecito, muchacho. Ok. Ok, terminamos. Listo. Limpiamos la boquilla. Y luego vamos a colocar entonces los colores que vamos a querer. Yo voy a colocar en esta ocasión una micro escarcha. Ay, imagínese. Las escarchas son especiales para textiles, no es la que vende el chinito. Ah, muy bien, señora. Ok. Es importante. Los va a quedar, tiene algo personal con nuestros compañeros. Porque eso tiene su utilidad, eso es para tarjetería. Sí, tiene que tener cuidado. A veces no le doy ella. Para tarjetería. La de uña es de uña. La que venden en los chinos es colar, la que tiene la profe de sublimación. Cada cosa, si bien se parece, no, no. No, no, es porque estas no decoloran. Claro. Tienen que tener cuidado. Bien. Vamos a colocar entonces una rosada. Esta es una forma de decorar que siempre decimos, no, pero está solita. Entonces ya vemos como todo va. Claro, se va integrando. Integrándose a la sublimación. Bien. Espolvoreamos bien. Y sacudimos. Para que quites el exceso. El exceso. Ok. Y ahí está. Perfecto. Luego sacudimos con un plumón. Ajá. Sacudimos y entonces. Ahora vamos a trabajar lo demás. Vamos a trabajar con un marcador. Mientras ella busca el marcador, Emilio, yo quisiera que me enfoquen aquí porque quiero que ustedes vayan viendo el set de láminas que tienen. Bueno, ¿cuántas láminas tienes en existencia? Más de 5.000. Más de 5.000. Yo solo les voy a mostrar 10. Vamos viéndola. Ok. Para que cuando las pidan. Esta es la colección Coquito. Especial para cumpleaños. Baby Jower o todo lo que usted quiera trabajar. Ok. Yo las voy poniendo en la manera que están. Para que ustedes vayan viéndola. Ok. Ahí tiene. No se pierda la reposición. A la 1 de la tarde por si no tomó nota. Y si no, agarre su teléfono para tomar una fotografía y saber después qué es lo que le va a encargar. Esta es la del buhito. Aquí hay otros buhos floreados muy bellos también por acá. Ok. Aquí hay otras de Coquito. Aquí están los gatitos. Bien. Violeta. No puede faltar. A nuestras niñas les encanta. Los ponquecitos. El de las pulseras. Para hacer las pulseras. El de las florecitas. Para las medias. Yo tengo aquí las medias donde se pusieron alguna de estas flores. Que está en esta lámina también. El del perrito. Miren, Sergio. ¿Lo quiere? Es un caballito. Ah. Coquito. Otra vez. Y por último, el perrito. Que las letras están al revés. Porque esto va en un cojín para el día del amor y la amistad. Así que bueno, les voy a colocar el número de teléfono en pantalla. Recordándole que gracias a Dios y gracias a ustedes somos muchísimas personas. Y bueno, van a ir atendiendo a la medida que podamos. Y vamos a responderles un mensaje en la medida que vayan entrando. A través del 0426 561 8386. 0426 561 8386. Hacemos un corte. Ya volvemos. Dejé de hacer tanta cosa. Ya volvemos.